Reencuentro en Malasia Reencuentro en Malasia Reencuentro en Malasia Me alegro mucho de verte Y yo a ti Todos intentan sobrevivir Como sea Vamos Me sorprendió bastante que me llamaras Anda, sé sincero No has venido aquí por casualidad Siempre había querido conocer Malasia Pensé que esta era una buena ocasión Pues estupendo Ocean Turtle Resort Bienvenido a mi reino ¿Te apetece ir luego a una fiesta en la playa? Claro Es muy diferente al chiringuito de surfistas Que solías tener Pues esto es solo la punta del iceberg Ya me conoces ¡Suscríbete! Eres muy amable Prueba esto Salud Salud ¿Es esto? ¿Oyes eso? Cálmate, no te alberes Esto tiene que acabar Eh, tú Apaga la música Que apagues la música El responsable de la música ¿Quién es? Eh ¿Puedes apagar la música? Lo siento, pero no tengo nada que ver Entiendo Entiendo ¡Eh! ¿Cómo está, tío? ¿Cómo está, tío? Bueno ¿Cómo se viene esto? Ya más ¿Cómo puede ir aquí por Navidad? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Eh! ¿Qué estás haciendo en el barco? Hola Tú debes de ser Johan Me llamo Tom ¿Gruber no te ha dicho nada? Dijo que puedo aprender mucho de ti Antes tienes que enseñarme tú algo a mí No conozco bien las zonas de inmersión Y mi malayo es un desastre En comparación con cómo hablas tú mi idioma Mi tía me habla siempre en tu idioma Estudió en una universidad de tu país Oh ¿Ocurre algo? Estaría bien comprobar de nuevo la válvula Sí que eres exhaustivo Mejor eso que muerto Entonces, ¿qué me dices? Me gustaría explorar un poco la zona Antes de empezar a llevar turistas Claro Pero el jefe quiere verte antes No tardes No pienso consentir que esa señorita Siga interfiriendo en mi negocio Me traes sin cuidado ¿Para qué te pago a ti? Bien, manténme al corriente Perdona Veo que tienes grandes planes Eso no lo dudes No puede entrar ahí Lo siento, no he podido detenerla No importa Acabo de hablar con mi abogado Pero veo que viene a devolverme lo que es mío voluntariamente Tiene que dejar de hacer fiestas en la playa Durante la temporada de apareamiento Tiene que atenerse a las normas al respecto Si continúa montando fiestas Llamaré a la policía E interpondré una denuncia Haga lo que tenga que hacer Pero, ¿quién es? Una ecofanática que quiere buscarme las cosquillas Olvídalo Esto es por lo que te he mandado llamar Tu contrato de trabajo Léelo tranquilamente Está bien, ¿puedo? Perfecto Un hombre decidido y resuelto Vienes bien aquí Y, girando a la izquierda Está la boutique Y ahí delante ¿Tom? ¿Sabías que iban a...? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Creía que sabías que iban a venir? No ¿No hablamos precisamente de eso ayer? ¿En el coche? Ah, da igual Vamos Os doy la bienvenida A Ocean Turtle Resort Hay que ver cuánto has crecido Seguro que no te acuerdas de mí Bueno Kai Peter Me alegra que hayáis venido ¿Qué ocurre? Este es mi hermano Por lo tanto, es tu... Tío Tomás ¿Tu hermano Trotamundos? Hola, un placer Soy Sina Me debes unos 15 regalos de cumpleaños Es un poco rarito Tú sabías esto, ¿verdad? ¿Cómo ibas a verlo? Gruber no me dijo nada ¿Y a qué venían tus extrañas indirectas de las últimas semanas? ¿Librarnos de viejas cargas? ¿Empezar de cero? Me refería a nosotros A nuestro matrimonio Nuestra familia Además, ¿por qué iba a ocultarte que Tom estaba aquí? ¿Cómo lo voy a saber? He dejado de intentar entenderte, Kai Ha sido un año difícil Pero ahora todo irá mejor Te lo prometo ¿No vas a leerlo? Será de la oficina Podremos evitar a Tom El resort es grande No va a ser fácil Lo ha sido estos últimos 18 años, ¿verdad? El baño está libre ¿Pasas tú? Sí ¿Y bien? No tengo ganas de rollos de familia disfuncional y terapias familiares Tampoco nosotros La mitad de mi clase hace terapia Y la mayoría de los padres se divorcian igual Nosotros no Dile a tu madre que he ido a ver a Gruber ¿Es que ahora soy tu secretaria, papá? Por favor Vale ¿Qué querías que hiciera? Tom aparece de la nada Me pide trabajo Pensaba que lo habíais hablado Ya, puede que sea una señal del destino Tal y como están las cosas Esta es nuestra última oportunidad para reconciliarnos Terima que sé esa Sama, Sama ¿Sigues adelante con tu plan? Claro No tengo otra alternativa ¿Has traído suficiente dinero? ¿Alguna vez es suficiente? Posiblemente no Los pasaportes te costarán más ¿Y eso por qué? Qué sé yo, el tipo quiere más dinero Pero también ha mejorado la calidad ¿Cuándo estarán listos? Ya te avisaré Mira, esta es la casa ¿Y? Ahí está la playa Jotía, es una pasada Yo preferiría estar con vosotros ¿Cuándo va a ser tu fiesta? Será este sábado ¿Y tus padres te han permitido hacerla? No estará Las mías no me dejarían ¿Qué estás haciendo? Felicitar a Carol por su cumpleaños Felicidades, Carol ¿Te importa que hable un momento con Sina? Pues claro Que te lo pases muy bien allí, Sina Luego te llamo otra vez ¿Es que ya no puedo ni hablar con mis amigas? Acordamos que estas serían unas vacaciones en familia Tú lo acordaste Los últimos meses no han sido fáciles para ninguno Y no ha sido solo cosa de tu padre mía Y dale con eso, os prometí que no volvería a pasar ¿Y eso lo saben Carol y tus amigos? No me apetece recibir otra llamada de la policía Diciendo que han pillado a mi hija menor de edad Con una tasa de alcoholemia de 1,4 ¿Me cuentas qué pasó con Tom? ¿Qué pregunta es esa? Nos resulta muy normal que no haya visto nunca a mi tío hasta ahora Tu padre y su hermano han sido competitivos desde niños ¿Y tu abuelo? Tu abuelo les incitó aún más El mejor de los dos conseguiría la empresa Eso es muy fuerte ¿Y papá ganó? No has cambiado nada No sé si tomarme eso como un cumplido ¿Es casualidad que estés en Malasia? Todavía no me has perdonado, ¿no? Ya no tiene importancia ¿Qué tal tu vida estos años? ¿Qué quieres? ¿Mi currículum? ¿O una lista de mis exnovias? Nunca supiste hablar por hablar Es verdad Aún lo llevas Es la costumbre Es la costumbre ¿Has visto? Hay una tortuga en la playa Debe de pasarle algo Normalmente solo salen de noche ¡Suscríbete! 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 ¿Y bien? Parece estar enferma ¿Qué deberíamos hacer? Llevársela a mi tía Al centro de recuperación de tortugas ¡Sharifa! Te traemos una paciente Hola ¿Usted no estaba en el despacho de Gruber? Él es Tom Mi compañero de trabajo Venga, métela dentro Ponla en la mesa Espera Muy bien Así Bien Toma, ponle esto en la cabeza Escuchad Las tortugas se alimentan de medusas Y las bolsas de plástico que flotan en el agua A veces parecen medusas Así que atención niños Porque a veces las tortugas se las tragan Y esa es la razón de que se muera ¿Conseguirá salvarla? Eso espero, señor ¿Y crían tortugas aquí? Incubamos los huevos en este centro ¿Eso por qué? Para que no los roben y los venden Por desgracia, los huevos de tortuga Siguen considerándose un manjar Se puede ganar mucho dinero Vendiéndolos en el mercado negro Hay mucha gente pobre en esta isla Así de sencillo ¿Está bien vender huevos de tortuga, niños? ¡No! ¡No! Ya, en el puerto vi a un chico Que intentaba vender unos huevos a los turistas Es una pena Pero aún hay gente que ve los huevos de tortuga Como un bonito souvenir Pero pensaba que en Malasia Las tortugas estaban protegidas Sí, en teoría sí Pero la ley no termina de imponerse en esto Sobre todo contra ignorantes propietarios de hotel Como su querido jefe No parece que Gruber coma huevos de tortuga No, pero las fiestas que organiza en la playa Son igual de dañinas ¿Qué pasa? ¿No me cree? Este mundillo me es desconocido Mucha gente considera Que su ignorancia les disculpa de todo Cuidado, niños Johan, esta noche tienes turno ¿Recuerdas? Se me había olvidado Y tengo otros planes ¿Y no puedes cambiarlos? Me han fallado dos personas ya Yo podría ayudarla Pero si no saben qué Da igual Tengo tiempo Será mi forma de resarcirme como Ignorante asistente a fiestas de playa ¿Quieres que te ayude? ¿Sabes utilizar esto? ¿Me tomas el pelo? A ver A ver Venga, no vale si no sonríes ¿De acuerdo? Bien, voy a hacer otra por si acaso Bueno, un poco más adelante Mira la cámara Sonríe Es genial Gracias ¿Es para tu novio? Para mi amiga por su cumpleaños Tienes talento Qué vano Bueno, como soy un empleado Y tú una huésped del hotel No puedo rebatírtelo Me voy Me esperan mis padres ¿Cómo es que hablas tan bien mi idioma? Te lo cuento la próxima vez que nos veamos Sí, qué más quisieras Las tortugas ponen siempre sus huevos en el lugar donde nacieron Recorren miles de kilómetros por mar para volver a su playa natal Pero si hay demasiada luz o si les molesta el ruido Se van y no regresan nunca Y no ponen más huevos ¿Gruber sabe eso? Pues claro que lo sabe Pero le da igual Gruber solamente piensa en comprar otra porción de playa Eso supondría el fin de la población de tortugas No estarán a salvo hasta que consigamos superar su oferta ¿Quién es? Trabajo para la Fundación por la Vida Marina Que financia este centro, entre otros Es una organización sin ánimo de lucro Que recauda fondos para adquirir reservas naturales Mire, ahí Ahí hay una Más tarde Desenterraremos sus huevos Y los volveremos a enterrar en la arena del centro Y ahí los vigilamos ¿Y cuánto dura eso? De tres a seis horas ¿Cómo dice? Poner cientos de huevos requiere unas horas ¿No decía que quería ayudar? Sí Gracias Estoy cansadísima La diferencia horaria me deja agotada Pues vete a la cama Así podré interrogar a papá sin prisa ¿Sobre qué? Sobre tu hermano Quiero saber más de él Te lo he explicado antes Tom no quiere saber nada de nosotros ¿De verdad hacía dieciocho años que no le veías? Nos vimos un par de veces con el notario en el aeropuerto de Frankfurt No me lo habías contado Teníamos que resolver unos asuntos de la empresa Y no quería abrir viejas heridas ¿Qué heridas? Tu madre y Tom salían juntos cuando la conocí Ah ¿Entonces le robaste a mamá? Eso no es asunto tuyo, Sina ¿Cuánto estuviste con él? Un par de semanas, unos meses Tom y yo no habríamos durado mucho ¿Y por qué no? ¿Por qué? Porque tu madre se enamoró de mí Exacto No ha sido idea mía, pero ellos insistieron ¿Cuándo fue la última vez que buceaste? Hace un par de años, ¿no? Un par de años Tu sobrina quería conocerte mejor Y pensé que esta sería una buena oportunidad ¿Os acordáis de cuando estuvimos juntos en el Mar Rojo? ¿Salías con Tom o estabas ya con papá? Con Tom Veo que eres muy curiosa Sí Bueno, si mamá te hubiera elegido a ti Quizá ahora yo sería tu hija No creo Tu tío no es de los que tienen hijos Si tú lo dices Solo repito tus palabras Hola Soy Johan ¿Has hecho submarinismo antes? No, pero me encantaría Tenemos cursos para principiantes Sina de momento tendrá que renunciar a ese tipo de recompensas Vámonos Aquí hay un banco de arena Podemos echar el ancla sin dañar los corales No me iréis a dejar aquí sola, ¿no? Johan se quedará contigo Sin problema Como hace bastante que no buceáis Yo diría Que podemos limitar la primera inmersión a 20 minutos Y un máximo de 10 metros De acuerdo Onda que no eres exagerado El buceo no se olvida Hay que asegurarse Y mucho cuidado con la corriente No es cosa de broma Lo siento Perdón Ya ¿No te quitas la pulsera? Me la regaló Ana cuando nos casamos No me la he quitado desde la boda 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 ¿Cuántos años tienes? Diecisiete. ¿Y tú? Quince. Qué suerte, casi eres mayor de edad. Venga ya, tus padres no son tan malos. No tienes ni idea. Ahora estoy castigada. ¿Y eso? Me emborraché mucho. Por una apuesta. Escucha, ¿te apetece ir luego a visitar el centro de recuperación de tortugas? Sí, claro. Voy. Eh, ¿ya volvéis? No me jodas, habíamos dicho que diez metros. ¿Por qué te pones así? No ha pasado nada. Aquí soy yo el responsable. Tienes que ceñirte a mis instrucciones. Sí que sí. Cálmate, anda. Tu tío no solía ser tan fijo. Ya, y tu padre tampoco solía respetar los acuerdos. Dejad de pelearos, que no estamos en la guardería. Y tú no eres la cuidadora. Dejad de pelearos, que no eres la cuidadora, que no eres la cuidadora, que no eres la cuidadora. ¿No vas a ir tras ella? Gracias, pero no necesito tus consejos. Ah, se me olvidaba. Mi hermano mayor siempre tiene todo controlado. Eh, nos gustaría ir al centro de tortugas. ¿Me necesitas para algo? Terminamos esto en un momento y os acompaño. Quiero presentarte a Hedwig. ¿Qué? ¿A la abuela Hedwig? ¿No te parece que guarda cierto parecido con tu abuela? No sé, tal vez. Si tuviera pelo. ¿Crees que se pondrá bien? Un par de días más aquí y después la soltaremos. ¿Puedo enseñarle a Sina el resto del centro? Claro. Venga, vamos. Es simpática. No lo sé. Yo estoy empezando a conocerla. Cuesta imaginar eso, siendo Malaya. Para nosotros, la familia es siempre lo primero. ¿Usted tiene familia? En fin, aparte de Yohan y ellas. Por favor, déjela. ¿Qué viene esa curiosidad? ¿Tiene o no? Pues, tengo tres sobrinas, cuatro sobrinos, dos hermanos, tres hermanas y hay un par de sobrinos y sobrinas en casa. Vale, vale, vale. Veo que no tiene novio. Así que podríamos quedar un día. ¿Para comer o para ir al cine? Aquí no hay cine. ¿Alquilar una peli? Tampoco hay videoclub. ¿Sabe hacer buceo? Soy bióloga, Marina. Claro que sé. Muy bien. No quiere. Vale. ¿Tiene traje? Sí, tengo varios trajes de neopreno. Digo un traje normal, con el que impresionar al mundo. No. Pues pida uno prestado. Nos vemos en el vestíbulo del hotel en una hora. Vale, sí, bien. A Sina le haría mucha ilusión aprender a bucear. Esa no es la cuestión, Kai. ¿Entonces cuál es? Habíamos acordado juntos que sufriría las consecuencias de su escarceo con el alcohol. Y debemos mantenernos firmes los dos, porque si no me toca volver a ser el ogro y tú su amable papá. ¡Ana! ¡Relájate un poco! ¡Estamos de vacaciones! Hace muchos meses que apenas pasas por casa. No tienes ni idea de en qué plan está tu hija. Soy el jefe de una gran empresa. No puedo irme al final de la jornada. No quiero volver a tener esta discusión. ¿Y entonces qué quieres? No sabes todo lo que ha estado pasando en la imprenta últimamente. ¿Cómo ibas a verlo? ¿De qué hubiera servido que os metiera a Sina y a ti en el asunto? ¿O crees que puedes conseguir otro cliente importante? ¿Hay problemas con la editorial, Bredner? Nos están exprimiendo como a limones. Cada encargo supone más costes. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque no quería llevarme toda esa mierda a casa. Quizá yo podría haberte ayudado. Ana. Estamos hablando de economía industrial. Tú de eso entiendes tanto como de neurocirugía. Gracias por la confianza. ¿Dónde estamos? Estamos en un helipuerto. ¿Y qué hacemos aquí? Esperar un helicóptero. ¿Hacia dónde volamos? Paciencia, ahora lo verá. Sí que se hace de rogar. ¿Puedo saber ahora qué hacemos aquí? Visitar a mi última esperanza de poder comprar la playa antes de que lo haga, Gruber. La mujer que nos ha enviado el helicóptero es muy rica y está interesada en el proyecto de las tortugas. ¿Y para qué me necesita a mí? Por si puede camelarla, para que haga una contribución generosa. Un momento. ¿Debo hacerme pasar por protector de animales? Entonces podríamos tutearnos. Ahora somos colegas. Gracias por su invitación. Me alegra mucho verla, Sarifa. Espero que hayan tenido un buen vuelo. Muchas gracias por habernos enviado su helicóptero. Este es mi colega, el señor Tom Broder. ¿Señor Tom Broder? Es un placer. ¿Por qué no nos sentamos? ¿Usted tomate? Sí, claro. Aunque la verdad no sabía que en Malasia se cultivara té. Aquí se empezó a cultivar té en los años 20 del siglo pasado, señor Broder. En cuanto el señor Broder supo que usted era uno de nuestros patrocinadores, quiso venir a conocer sus plantaciones. Sí, y solo puedo decir que yo, que mi colega no había exagerado. Todo esto es realmente impresionante. Estas tazas son una preciosidad. Son pequeñas obras de arte, ¿no cree? Señor Broder, ¿cuánto hace que trabaja para la Fundación por la Vida Marina? Llevo poco tiempo en Malasia. Antes estuve viviendo en Australia. El té es magnífico. ¿Y tiene pensado permanecer mucho tiempo? Sí, me gustaría. En cualquier caso depende de si todo me va bien. Mi destino está en sus manos. Un hombre sabio dijo una vez, El destino es lo que es. Y es tal como es, sin que nadie pueda decir por qué es así. ¿Cree que a ese hombre le importaban las tortugas? Yo creo que no. ¿Conoce el Chonkak? Por supuesto. ¿Le gustaría jugar una partida? Encantado. Pero debo advertírselo. Soy muy buena jugando. Y detesto perder. Yo también. ¿Por qué llevas tanto dinero en efectivo? Aquí hay miles de euros. Solo son unos dos mil. ¿Estás metido en algo ilegal? ¿Qué dices? El dinero no es mío. Gruber me pidió que se lo trajera de Alemania. Dinero en efectivo para que no conste en ninguna cuenta. Ya. ¿Y tú vas y lo haces sin más? ¿Y si nos hubieran detenido en la duaria? Pero no ha sido así. Y en ese caso solo habría sido una multa que Gruber pagaría. ¿Y por qué sigue estando el dinero aquí? Se me había olvidado dárselo con todo este asunto de Tom. Ahora mismo se lo llevó. No sé quién le habrá enseñado a jugar a este juego, pero ha tenido un buen profesor. ¿Profesora? Me habría gustado que su profesora se hubiera guardado sus secretos para ella. ¿Gana usted, señor Brother? Sí, eso parece. Y por ello le felicito. Si quiere la revancha... No, muchas gracias. Ya le he dicho que no me gusta perder. ¿Podrían disculparme los dos un momento? Sí. ¿Por qué no ha dejado que ganara ella? ¿Se habría dado cuenta? Uy, porque se me habrá ocurrido traerle aquí. Y vamos a tutearnos, ¿no? ¿Cómo vuela el tiempo? No quiero entretenerles más aquí. Creo que al señor Brother le gustaría... Me gustaría darle las gracias por su hospitalidad. Si algún día quiere jugar otra partida... Si me apeteciera jugar, no le llamaría a usted. Eso seguro. Tere y Makasé. Abranlas, por favor. Señora Son. Como les han gustado tanto... Que tengan un buen vuelo de vuelta. Gracias. Señor Brother. Con esto saldo mis deudas de juego. Bueno, es que no vas a abrir el sobre. ¿No has oído hablar nunca del secreto postal? Tom. Está bien. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Tengo hambre. ¿Cómo se dice comida en malayo? Makan. Saya maumakan. Me apetece comer. ¿Cómo? Saya mauma... Saya mauma... Nasi goren. Muy bien. ¿Entonces comemos algo? No puedo. Tengo que acudir a un dikir bagat. ¿Aun qué? Un ensayo general. ¿Podrías venir? No te imaginas cuánto tiempo llevaba intentando reunir el dinero. ¿Es suficiente para comprar la playa? Es incluso más de lo que necesitamos. Así podrás ampliar el centro. Y no os vendría mal un tejado nuevo. Perdona por haberme puesto tan nerviosa. Sí, yo también lo estaba. Ana. Es mi cuñada. ¡Ah! La doctora Sarifa Ismail, la gerente del centro de tortugas. Ana. Mi hija estaba entusiasmada cuando nos contó su visita al centro. Deberían visitarlo ustedes, si pueden. Ahora tengo que marcharme. Gracias. Después me pasaré por allí. Sí, genial. Mi tada. Ah, sí. Toma. Gracias. Que tenga un buen día. Igualmente. ¿Sigues causando impresión en las mujeres? Qué sé yo. Créeme, Tom. ¿Te ocurre algo? Menudo tópico. Ama de casa frustrada se desahoga con su ex. No pasa nada. ¿Y bien? Tú mismo has visto cómo nos va a Kai y a mí. Si no estuviera Sina, quizás... No es que sea experto en esto, pero... Que yo sepa, todas las relaciones largas tienen problemas. Ya. Me lo advertiste en aquella época. Que Kai no me haría feliz. ¿Qué quieres que te diga? Me sentía frustrado, enfadado. Y... Tenías razón. ¿Por qué tú no luchaste por mí? No tenía posibilidad de ganar. No. Sí la tenías. Kai. Ah. Me han dado los pasaportes. ¿Tienes el dinero? Sí. Como acordamos, la mitad ahora y la otra mitad. La cita con Ali es mañana. ¿Tu familia ya está al corriente? Tú sí que tienes valor. Vuestro vuelo a las Cayman salen tres días. Ya lo sé. Aún no he encontrado la ocasión. Ah. Pues ya va siendo hora. ¿Y por qué no luchaste tú por mí? ¿Por qué? Te había olvidado del todo. Y ahora... De pronto estás aquí. Y ya no sé qué es lo que me pasa. Han pasado 18 años. No es aún más locura. Estás pasando por una mala racha con Kai. Ya verás cómo mejora. Quizá deberíais pedir una habitación. Así no os molestaría nadie. Oye, vaya forma rastrera de vengarte. No lo esperaba de ti. No entiendes nada, como siempre. Me parece que es bastante evidente. No tienes motivos para alterarte. Tú no te metas y quítale las manos de encima a mi mujer. Increíble, mi hermano mayor. Igualito que siempre. Igualito que siempre. Solo cuentas tú. Solo tú tienes razón. Igual que papá. Da igual lo que digamos. No escuchas nunca. Pues venga, di lo que tengas que decir, capullo. Lo único que quiero desde hace años es darte un puñetazo. Pues ya somos dos. Venga. Mira, déjame en paz. Eres un rajado. No vuelvas a tocarme. Venga, te doy la oportunidad de cumplir tu deseo. Es que os habéis vuelto, hombre. Ya basta. Puedes saber qué os pasa. Por el amor de Dios. Tú ocúpate de tu marido. Yo quito a este de en medio. No hay problema. Son amigos. ¿Has perdido el juicio? Yo no empecé la pelea. Eso me da igual. Tu hermano es mi huésped y tú eres mi empleado. Y si no quieres que te despida, más te vale no volver a montar estas escenas. Cálmate un poco, ¿eh? ¿Quieres el trabajo? ¿Quieres el trabajo o no? Puedo trabajar donde quiera. Ah, sí. He encontrado en Internet cierta historia sobre un accidente de submarinismo en Australia. Eso se te olvidó mencionármelo, ¿no? Lo que ocurrió no es como lo cuenta la prensa. Me absolvieron de los cargos. Aún así, te costaría mucho volver a encontrar un buen trabajo como este. ¿Con qué eso crees? Oye, yo no quiero más peleas aquí. Maldita sea, eso no debería ni discutirse. Pronto seremos el hotel de buceo más exclusivo de toda Malasia. Yo no estaría tan seguro. ¿Qué estás insinuando? Yo nada. Tú sabes algo más. Piensa lo que quieras. Tengo que desinfectártelo. Déjalo, no es para tanto. No te hagas el héroe, no te pega. Mierda. ¿A qué venía lo de Tom? Sigue siendo mi mujer. Ah. ¿Ahora de pronto te acuerdas? Vamos a empezar de cero, ¿vale? Una nueva vida en otro lugar. ¿Las Islas Caiman te gustaría? Allí compraremos una casa, empezaremos otro negocio. Algo se nos ocurrirá. Deja ya de decir bobadas. Tú no eres un aventurero. Eres contable. ¿Y tú? ¿Con Tom en una cabaña de bambú sin máquina para hacer capuchinos? Sé realista. Ya no tienes 20 años. ¿Diga? ¿Qué? ¿Cómo ha sido posible eso? Bien. Gracias. ¡Gracias. ¿En��요? ¡Gracias. ¡Gracias! Es una maravilla. ¿Qué valor tienes para venir aquí? ¿Qué te ocurre? Me has utilizado para conseguir información para Gruber. Que yo te... ¿De qué estás hablando? No, no. Acaban de decírmelo. La oferta de Gruber por la playa es mayor que la mía. Ay, Dios. Ahora entiendo por qué ganaste a la señora Soma el juego. Pretendías que no nos diera el dinero. No, eso no es cierto. Yo estaba cabreado con Gruber y se me escapó, no creías... ¿Qué quieres de mí ahora? ¿Ves esas pequeñas tortuguitas? Ya no nacerán aquí, nunca. Es que no lo entiendes. ¿Desde cuándo haces esto? Desde el colegio. Es una antigua tradición malaya. Originariamente el dikir bagat se bailaba en las bodas. La verdad es que no he entendido nada, pero me ha parecido muy interesante. Trata sobre un joven que se imagina cómo será besar a su novia por primera vez. En eso no puedo ayudarte. Yo también quisiera saberlo. Vaya. Música ¿Tienes una cerveza para un luchador bobo? Ana, ¿nunca te ha olvidado? ¿Y tú? Claro que no. ¿Has olvidado tú a tu primer amor? Yo me casé con él. Siempre has conseguido lo que querías. ¿Sí? ¿Tú crees? Papá siempre te prefirió a ti. Eras el hijo primogénito, perfecto en todo. ¿Te acuerdas de la fiesta de Navidad de la empresa cuando anunció que serías su sucesor? A mí no me dejó ir, estaba castigado en casa. Tenías 16 años y cogiste el coche de papá sin carné. ¿Sabes lo mucho que yo te admiraba? Ya entonces eras más sereno que yo y... No sé. Además, podías elegir tu propia vida, podías cometer errores. Yo siempre tenía que rendir. ¿Y quitarme a Ana fue para ti tu gran triunfo? Lo vuestro se había acabado hacía mucho. Cuando la vi, comprendí que era la mujer de mi vida. Es la única mujer que he querido. No parece que Ana lo sepa. ¿Tienes la vida que querías? Estuve muy cerca. En este caso, pienso que no te la he fastidiado yo. No, con el tiempo he aprendido a fastidiármela yo. ¿Ves? Al final parece que tenemos algo en común. Gracias por la cerveza. No hay de qué. ¿Falta mucho aún? Ya llegamos. Hola, Ali. Hola, Gruber. Este es el amigo del que te hablé hace tiempo. ¿Has traído la pasta? Y los pasaportes. ¡Aaah! 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 ¡Aah! Kai, ¿te has levantado? ¡Vamos a casa! Mucha suerte, Hedwig. Y no te acerques a más bolsas de plástico en el futuro. ¿Sabes cómo celebramos la Navidad en mi país? Cada familia tiene un abeto grande en casa y lo decoramos con... Oye, ¿cómo es que has cogido hoy mi barco? Lo he encontrado a la deriva. Estaba en Tartel Bay, Johan. Está claro que no debiste de amarrarlo bien. Venga, no empieces. Eso solo me ha pasado una vez. Esta es la pulsera de mi padre. ¿Estás segura? Sí, se la hizo mi madre. Qué raro, nunca se la quita. Aparte de la pulsera, no hemos encontrado nada en el barco que pertenezca a su marido, señora. ¿Te dijo algo papá de lo que iba a hacer? Claro que no. No sé nada. ¿Qué ha pasado aquí? Papá desaparecido. ¿Qué quieres decir? ¿Y usted quién es? Kai es mi hermano. ¿Están juntos de vacaciones? No, trabajo como monitor de buceo. Llamaremos a la central. Hay que informar de... ¿Has ido a bucear con papá esta mañana? No, ¿por qué? Uno de los barcos del hotel estaba a la deriva. Y su pulsera estaba dentro. Pero si anoche la llevaba puesta. ¿Cómo sabes eso? Yo estaba en la playa y Kai vino a verme. En el barco está todo el equipo. No falta nada. Pero el señor Gruber dice que Kai ha pedido salir a bucear esta mañana. Pero no conmigo. ¿Cómo se han hecho esas heridas de la cara? Un malentendido entre hermanos que resolvimos los dos anoche. Doy por hecho que tendrá testigos. ¿Qué le ha pasado a Kai? Nos tomamos una cerveza juntos. Luego él se fue. Así que eres el último que le vio. ¿Qué le ha pasado a Kai? No lo sé. Señor Brother, en vista de las circunstancias, me temo que tengo que pedirle que nos acompañe a comisaría. ¿Qué estás haciendo? Están todas sus cosas. No falta nada. Mamá, déjalo. No sirve de nada. A saber qué más me ha ocultado, aparte del dinero. ¿Qué dinero? Tu padre trajo ilegalmente. Dinero para Gruber desde Alemania. ¿Qué? ¿Cómo se hizo esas heridas en la cara? Eso ya se lo he dicho en la playa. Es usted propenso a la violencia, señor. ¿Por qué piensa eso? Hace no mucho tiempo, usted estuvo acusado en un juicio en Brisbane. Sí, y fui absuelto de los cargos. Los cargos eran por homicidio negligente. Yo estaba al mando como monitor de buceo. Aquel hombre fue extremadamente imprudente bajo el agua. Más tarde descubrieron que tenía una tasa de alcoholemia de 1,8. Sí, eso es justo lo que usted testificó en el juicio. Cumpla su trabajo y encuentra a mi hermano sospecha de mí. ¡Yo no he tenido nada que ver! ¡Envía a sus hombres a buscarlo! De momento le estamos interrogando, solo como testigo. Pero tengo dudas de que sea usted inocente. No pienso decir más si no está mi abogado. ¿Pieter? ¿Pieter? ¿Todo esto a qué viene? Suéltame enseguida. Me temo que no puedo. Lo siento, pero tenía que asegurarme de que no me negaras un pequeño favor. ¿Qué pequeño favor? Necesito dinero. Pero si te he pagado ya. Debes darme 250.000 euros. ¿250.000? Esa fanática de las tortugas ha presentado una oferta por la playa. Tengo que superarla. Y ahora no tengo mucha liquidez. Para ti es una nadería. Mi maldita imprenta está en bancarrota. ¿De dónde voy a sacar tanto dinero? Escucha, aunque tu imprenta estuviera en bancarrota, seguro que antes guardaste suficiente pasta bajo el colchón. Disculpe, ¿podría ayudarme? ¿Tiene alguna novedad sobre su marido? No. ¿Qué quiere de mí? Necesito un abogado para Tom. Aquí no conozco a nadie y tampoco me comunico bien. ¿Podría ayudarme usted? No sé a quién más pedírselo. Desde que puedo recordar, Kai siempre ha sido el que sabía qué hacer. No debería ponerse en lo peor. Seguro que su marido aparece pronto. ¿Y si no es así? No piense en ello. Si al menos Tom estuviera aquí. La policía le dejará salir en cuanto se disipen las sospechas que hay contra él. ¿Y si Tom... ¿En serio cree que Tom sería capaz de hacerle algo a su hermano? Usted le conoce desde hace mucho. Es verdad. No sé cómo se me ocurre pensar eso. Vaya a la comisaría, deprisa. Señora Brother. ¿Dice que quiere prestar declaración? Sí. Tom no ha tenido nada que ver con la desaparición de mi marido. ¿Y cómo sabe eso? Pues porque ha pasado la noche conmigo. El señor Brother no nos ha dicho nada de eso. Es por protegerme. Porque soy la mujer de su hermano. ¿Estaría dispuesta a declararlo oficialmente? Sí. Desde luego. Gracias por todo. No sé cómo lo has conseguido, pero gracias. No deberías darme las gracias. Déselas a tu cuñada. Sé que he cometido una estupidez. Lo siento mucho. No tienes que darme explicaciones, Tom. Sí, quiero ayudarte. Y pensaba que había surgido algo especial entre los dos. ¡Verdad! 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 ¡Gracias! ¿Dónde está Kai? ¿Estás preguntándomelo en serio? Quiero saber la verdad ¿Me sacas del calabozo a pesar de que crees que yo le he hecho daño a tu marido? ¿A mi hermano? Es una locura Ya no sé qué pensar Tal vez fuera un accidente Ana O puede que lo hicieras por mí Ana, lo nuestro Lo nuestro se acabó hace tiempo ¿Y cuando me abrazaste? Solo quería consolarte Me amabas mucho en otra época Éramos adolescentes ¿Pensabas que en 18 años no iba a cambiar nada? Te encontraremos a Kai ¿Y bien? ¿Lo has pensado? Yo confiaba en ti ¿Y puedes confiar aún? Somos amigos Es cierto Venga Bebe un poco de agua No me lo estás poniendo nada fácil ¿Podría darme dinero en efectivo si pago con mi tarjeta de crédito? Por supuesto, no hay problema ¿Me deja su tarjeta de crédito? ¿Cuánto dinero necesita? ¿Podría darme 800 ringgit? Supongo que sí Lo siento mucho, señora Brother Pero su tarjeta está bloqueada ¿Cómo dice? Debo confiscársela Lo siento mucho No puede ser Lo lamento de verdad Pero su tarjeta está bloqueada ¡Dita sea! Lo que me faltaba ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah, Sina! ¡Hola! ¿Qué hace usted aquí? Hay un problema con el aire acondicionado Intento averiguar qué es Vaya servicio El jefe en persona Ya ves Ya he terminado Menudo desorden tenéis aquí ¿Os mando a una camarera? Ah, mi madre buscaba algo ¿Qué tal está? Ha ido con Tom al banco Algo pasaba con su tarjeta de crédito Oye, Sina Lo de tu papá Se arreglará Estoy convencido ¡Ana! ¡Espera! Espera, dime qué ha pasado Oye, tranquilízate un poco ¿Qué te han dicho en el banco? La empresa está en quiebra Todas las cuentas están vacías Y a Kai lo buscan las autoridades Por encubrimiento ilegal de insolvencia ¿Y tú no sabías nada? No Nada Bueno, tenemos que encontrar a Kai Y verás cómo nos lo aclara Creo que no lo has entendido Kai ha vaciado las cuentas Y se ha pirado No saques conclusiones precipitadas Por eso decía lo de empezar de cero Kai solo estaba intentando decirme que se marchaba No es para nada propio de él marcharse En cubrir su insolvencia Descubrí casualmente Un sobre con un montón de dinero en efectivo ¿Y le preguntaste para qué era? Claro que sí Me dijo que era dinero de Gruber Y encima yo me lo creí como una imbécil Ana, ya basta Vamos a pensar tranquilamente qué hacemos ¿Crees que puedo quedarme aquí a disfrutar de las vacaciones Mientras en mi casa lo están embargando todo? ¿Qué ocurre? Recoge tus cosas, nos vamos ¿Y qué pasa con papá? A estas alturas tu padre estará en una piscina en Río de Janeiro Nos ha abandonado Pero bueno, te has vuelto loca del todo, mamá Llevo mucho tiempo mintiéndonos Estamos sin un céntimo Y con una empresa en bancarrota Ana, esto no tiene sentido ¿Qué tienes que meter así en esto? Papá no sería de esta manera Estoy segura Venga, siéntate Vamos Sina La policía se ha implicado La embajada también Hacen lo que pueden Pero con Gruber no han hablado Sí, sí, también con él Pues antes estaba en nuestra habitación ¿Qué? Sí, y ha dicho cosas raras Que me tranquilizara Que se arreglaría El tema de papá Me pareció algo raro ¡Gracias! 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 Pensaba que dormías No consigo dormirme, la verdad Es que no quiero irme sin papá He comprado billetes para el próximo vuelo Nos vamos pasado mañana Esto es culpa tuya ¿Por qué tratas a papá de esa manera? ¿Te refieres al hombre que Nos ha arruinado la vida? ¡Gracias! No, no, no. No, no. No, no. ¿Cómo vamos a arreglarnoslas? ¿De qué vamos a vivir? ¿Y cómo voy a poder pagar tu universidad? ¿Quizá no quiera ir a la universidad? Eso sería un peor. No, no. No, no. ¿Y qué hacemos ahora? Kai está en un lío. Debemos encontrarle. ¿Tienes idea de dónde puede estar? Kai llevaba su teléfono. ¿Conoces a alguien que sepa cómo localizar un móvil? La señal del móvil viene de ahí dentro. De acuerdo. ¿Vas a venir con nosotros? Oye, te quiero mucho, pero no estoy loco. Y no le digas a nadie que os he ayudado. Descuida. Gracias, tío. Gracias, tío. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Groover! ¿Tú te quedas aquí? Sí, sí. Si no he vuelto en diez minutos, llama a la policía. De acuerdo. ¿Dónde está la pasta? ¿Por qué te pones tan cabezota? ¿Dónde está la pasta? Si me matáis, no podréis conseguir el dinero. Muy bien. Ali tiene sus métodos para hacerte hablar. Seguro que prefieres evitarlos. Y bien. Eres un sinvergüenza, Gruber. Tal vez. Kai, por favor. No me obligues a hacerlo. Ahora vas a sufrir un poco. ¡No! 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 ¡Dios mío! ¡Está sangrando! Puede levantarse un disparo. Solo será cuestión de ponerte unos puntos. Has tenido mucha suerte. Increíble. Los brothers son duros de pelar. Una ventaja para variar. Por favor, acompáñenos a comisaría. Tenemos que tomarle declaración. Gracias. Lo mismo digo. Después de esto, Gruber no podrá comprar la playa de ningún modo. Está claro. ¿Por qué no me hiciste caso? ¿Crees que hago todo lo que me pide un día? Gracias. Ya estamos en paz. Sí. ¿Ofertas de trabajo? Sí. Quiero ver qué posibilidades tengo ahora en el mercado laboral como orfebre. Me toca ocuparme de Sina yo sola. ¿Qué es eso? Algo que debes ver antes de que llegue, Kai. Toma. Pasaportes. Pasaportes. Sí, pasaportes falsos para ti, Kai y Sina. No quería abandonaros, quería llevaros con él. Gracias por preocuparte, pero esa no es la cuestión. Kai te quiere. A veces eso no basta. Tom. ¿Sí? Le dije a la policía que tú y yo pasamos juntos la noche en que Kai desapareció. Por eso te dejaron libre. Sarifa estaba delante cuando presté declaración. estáis solo. No, no. No, no. No. ¡Papá! Me alegro tanto de que hayas vuelto Yo más Si eres aventurero No intento justificarme Pero mi plan era empezar una nueva vida Los tres juntos No lo dudé ni un momento Como bien has dicho, era tu plan Lo sé Debería haberte contado los problemas de la empresa Desde el principio ¿De verdad es tan grave? Muy grave Si tengo suerte me darán la libertad condicional Estos últimos días He tenido Bastante tiempo para pensar He tomado muchas decisiones malas En los últimos años Pero quiero asumir mi responsabilidad ¿Y podríais Darme otra oportunidad? No puedo prometerte nada Antes tengo que Intentar aclararme Y ser sincera conmigo misma Todavía no tengo法 Todavía no tengo Todavía no tengo Todavía no yo Voy a tener ¡Vamos! 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 Ana me lo dijo! ¿Ya? ¿Y no te parece que eso cambia las cosas? Te vas a arrepentir. ¿Y cuánto? Sin duda. CC por Antarctica Films Argentina